Unido, jamás se da vencido, el pueblo, unido, jamás se da vencido. Es que cantar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás, marchando junto a mí, y así verás, tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya, la vida que vendrá, es que luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor, la vida que vendrá, a conquistar, nuestra felicidad, y en un clamor, mil voces de combate, se andarán, mirar, canciones de libertad, con decisión, la patria vencerá, y ahora, el pueblo, que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando, adelanto, el pueblo, unido, jamás se da vencido, el pueblo, unido, jamás se da vencido. La patria está, forjando la unidad, de norte a sur, se movilizará, desde el salar, al vientre y mineral, al bosque a usar, unidos en la lucha, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya, anuncia el porvenir, recién cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya, imponen la verdad, de acero, sol, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, un mal trabajador, y ahora, el pueblo, que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando, adelanto, el pueblo, unido, jamás se da vencido, 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 el pueblo, unido, jamás se da vencido,